Hola mis dolivers, ¿cómo están? Espero que estuvo super super bien. El día de hoy les traigo una idea super 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 padre de para esta navidad. Pues sí, todos ya sabemos que ya sé por qué esta navidad, que en verdad a todos nos fascina la navidad, ¿a poco no? Pues el día de hoy les traigo un postre que yo sé que les va a encantar para esas ocasiones especiales como navidad. Bueno, dejo de hablar y comencemos. Yo las dejaré así y listo, ya están muy fáciles, ¿a poco no? Yo le puedo poner otro. Para esto lo único que necesitamos va a ser queso crema, galletas, Oreo de estas, que son de chocolate. Chocolate derretido, yo en este caso es color blanco solo para adornar. Mis trufas. Un tupper para mover todo. Una cucharita. Y eso es todo. Ahora, trituraremos todas las galletas. Ok, y una vez ya triturada, o sea, hecha polvito de esta forma, podremos vaciarla super bien al trastecito. Ok, y una vez ya hecha todo así, como las galletas de chocolate, ahí está. Ok, ahora empezaremos a echar el queso crema, poco a poco, a poquitito. Trataremos de no echarle demasiado y no excedernos. Echaremos poco a poquito y lo iremos revolviendo hasta que quede una mezcla. Ok, todavía puedes tu... Tiene que quedar una mezcla, como una masita, que puedas ya agarrarla y que no se te peguen las manos. Yo la verdad no la voy a revolver tan bien para que se vea como que este color super bonito, que parezca que tiene nieve, así lo voy a dejar, pero si tú quieres lo puedes revolver más para que se vuelva más café. Y ahora vamos a tocar, agarrar... Una porción de la que sea de tu preferencia, más o menos algo así. Del tamaño que tú prefieras, la verdad. La vas a ir colocando en donde es, y así irás haciendo bolitas hasta terminar toda tu masita. Ok, yo una vez teniendo aquí esto, echarle el chocolate blanco. El mío ya que se ha enfriado, les echaré poquito aquí. Porque la verdad sí se ha enfriado ya mi... En la parte de arribita, le echaré porque ya se enfrió mi chocolate, pero... Tú le puedes adornar mucho más bonito. Por cierto, se me olvidó decirles que debían de ponerlo en el refri el tiempo que ya vean que ya están duritos. Vean, no sé si en la cámara se puede anotar, pero se ve como el color cafecito de la galleta y blanco del queso crema. La verdad es que se ven súper bonitos. A mí, a mí uno. Están deliciosos, deliciosos. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Ya está mi hermanita? Vino por uno de estos. Correle, mi vida. Creo que la verdad dicen que están súper, súper riquísimos. Me encantaron. Bueno, la verdad es que están súper fáciles, ¿a poco no? Se me hicieron súper fáciles y súper ricos. La verdad están muy, muy buenas. Me doy manita arriba. Y, bueno, si te ha gustado este video, por favor, dale like y suscríbete a la parte de acá abajito. Para que no te pierdas ninguno de mis videos, ¿sí? Bueno, los amo y nos vemos hasta la próxima. Les recomiendo que hagan esto, la verdad. No lleva mucho tiempo. Está muy rico, ¿eh? Y muy rico. Muy rico, la verdad. Y bueno, ya. Este, se los recomiendo y adiós, los amo. Y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.